Tenemos los anuncios de un nuevo sobre, nueva estructura y nueva banlist dentro del juego, así que vamos a ver de qué trata. Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel. Esta vez vamos a ver todo lo que se viene en el futuro en el juego. Primero, empecemos con la nueva estructura. Llega el deck de la estructura Doncella a sus órdenes, los Dragon Mates. Y esta estará disponible a partir del día 11 de julio. Ojo, va a haber un mantenimiento el día 10 de julio por la noche y termina el día 11 por la madrugada. Entonces suponemos que cuando termine el mantenimiento ya va a estar disponible todo. Se añadirán las estructuras de esta cosa. Monstruos Dragon Sella, cartas recomendadas, selección especial. Además de UR Dragon Sella, Ama de Llaves y Shehu. También traerá la SR Hospitalidad Dragon Sella. UR, sello hierático de la Dragon Sella. Digo, sello hierático de las esferas celestiales, perdón. No es Dragon Sella. Y el espejo de dragón, vale. Yo la verdad ya me había creado este deck hace mucho tiempo. Fue mi primer deck de fusión que hice. Y bueno, lo único que me hacía falta era el sello hierático. Ahora, ¿vale la pena nada más por el sello hierático? Yo creo que sí. Ya que las demás UR y SR que me salgan las puedo transformar. Digo, estas no, no puedes transformarlas de estructura. Pero sí puedes transformarlas que ya tenías antes. Las que ya tenías antes las puedo romper. Y ya recupero un poco de materiales. Y lo que sí es que me va a servir el sello hierático. Entonces nada más voy a comprar para tener esta carta extra. Yo creo que nada más con una o dos copias es suficiente. Vale, y creo que es lo único. Gracias por jugar. Vale, nos vamos entonces a el nuevo sobre de selección. Que ya les había mencionado en la sección de noticias. Este dice que está del día 10. Se me hace raro porque uno dice 11 y el otro dice 10. Yo inferiré que ambas van a salir al mismo tiempo cuando termine el mantenimiento. Pero bueno, dice el día 10 supuestamente. Las cartas que se incluirán también en los sobres. Estarán disponibles en los sobres maestros. No te pierdas de viajeros errantes. La carta como el ritual Aramesir. Y las nuevas cartas Floagrantizo. No puedo mencionarlas, pero bueno. UR, encantadora del agua del templo. UR, Floagrantizo y Niebuho. Y aquí mencionan otras cartas. Que son la UR Sony Problemática Evil Gemela. UR Demonio Maguillane. Y la SR Susarco Gunkan. Varias de estas, si no es que todas, tienen animaciones. Si quieren verlas, les dejaré el link del anterior video de filtraciones en la descripción. Para cuando terminemos el video, las pueden ver. Y bueno, también te dice que después se va a quitar Hoja Refinada. Que era el otro sobre de selección. El que ya sabíamos. Y justamente termina antes del mantenimiento. Vale. Entonces nos vamos a lo que realmente es muy raro. Que es la actualización de lista de cartas prioridades ilimitadas. Por cierto, sigo pensando que Konami debería poner aquí las cartas. O sea, esto, cartas prioridades ilimitadas. Casi siempre van a estar las cartas ya puestas. Entonces sí las puedo hacer. De estas maneras, por ejemplo, con los sobres nuevos. Ya están las cartas desde que se actualizó el juego. Por lo tanto, sí las puedo poner. Y también, de preparación. Pues si ya te estás mencionando las cartas. Qué hacen y todo eso. Creo que la mejor manera es ponerlas desde antes. Y así ya puedes mostrarlas desde antes. Y así ya todas tus noticias que tengan que ver con cartas. Van a estar siempre representadas. Y la gente va a poder cliquearlas. Verlas a detalle. Ver qué hacen. Ver qué es su nivel. Todo, todo. Creo que sería una forma mejor de representar las cosas. Digo, así lo hacía antes con Duelings. Con la lista de cartas prioridades ilimitadas. Pero ahora también con las cajas nuevas. Así que sí, es lo mejor. Lo mejor que puede ser para tu juego. Vale. Y aquí lo que se van a semi-limitar. Solamente hay semi-limitadas. No hay limitadas. Ni tampoco prohibidas. Solamente se van a semi-limitar. Eso quiere decir, limitadas a dos. Ritual de Aramesir. Y Encantadora del Agua del Templo. Sí, efectivamente. Son dos cartas que apenas van a salir. Ya van a salir nerfeadas. Y esto yo sé que a muchos les está pegando. Les está como que, ¿qué? O sea, ni si han salido ya están nerfeadas. Pero la verdad, yo siento que es algo bueno. O sea, si tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Voy a empezar con las cosas buenas. Porque yo sé que muchos ya están pensando en las cosas malas. Primero que nada, Konami no te está vendiendo un producto que tú sabes que en cualquier momento te van a tocar. Digo, que de todas maneras aquí en el juego puedes recuperar tus recursos y que da igual. Pero sí, o sea, no te está dando una promesa que sabe que no va a poder cumplir. Porque sabe que esta carta va a tener que ser limitada. Estas cartas. Creo que en el OCG está limitada a uno de estas dos cartas. Y creo que en el TSG no están limitadas. Corríjame si me equivoco. Entonces quiere sacarlas ya como un punto medio. Limitadas a dos. Porque de todas maneras, en un futuro iba a tener que hacerlo. Si no, esta cosa iba a ser, pues, staples básicamente. Así es a poder meter en casi cualquier deck. Ya que, bueno, lo que hacen es que invocan tokens. Y los tokens los pueden usar para más links, más invocaciones. Entonces se descontrola fácilmente este arquetipo, estas cartas. Así que es una cosa buena. Entonces tú vas a poder ahorrarte varias gemas. Dinero, si es que le inviertes dinero. Ya no va a ser de que, ah, sí, gastaste. Y luego nada más vas a poder recuperar joyitas y ya. No, aquí desde un principio sabes qué onda. Pero también, cosas negativas. Por supuesto, muchos están pensando de que, ah, pues, no voy a poder usar el 100% del deck nunca. Y además de que si me salen las cartas por 3, es como que, pues, no me sirven de nada desde un principio. Y pues sí, efectivamente. De hecho, no se les haga raro que cuando estén abriendo la caja. Y salgan más copias de estas cosas porque son las únicas dos limitadas. Digo, principalmente el encantador que es la UR. Es la más difícil de conseguir. Seguramente muchos van a tener varias copias de esta UR. Vale. Y algo que seguramente muchos no van a estar pensando, pero que también es algo negativo. Es que, eh, es posible entonces que siempre vaya a ser así. Que ya todas las cartas, como ya saben que en el TCG son muy poderosas. Van a salir ya siempre con limitadas. O que cuando vayan a salir, que ya saben que van a limitar algo del pasado que estuvo antes. Pero que en combinación con lo nuevo, se hizo muy poderoso. Entonces también lo van a hacer desde antes. Haciendo que sea muy poco probable que las cartas estén limitadas. O sea, las cartas que tengamos estén limitadas. Y por ende, muy poco probable que consigamos más recursos. Que podamos hacer el exploit de recursos. En donde, ah, no tengo esa carta, pero me la crafteo. Y si me sale brillante o prismática, voy a conseguir más recursos. Y en el peor de los casos, simplemente recupero mis recursos. Y ya, no hay ningún problema. No sabemos si esa es la verdad tirada de Konami con esto. No sabemos si es de que no queremos que la gente tenga más recursos. Que pueda explotar esto. La verdad no siento que sea la gran cosa. Porque al final es, pues, puramente suerte. O sea, si te sale algo brillante, prismático. Es la única forma de que puedas conseguir recursos. Y si no, pues, nada. Entonces sí. Creo que lo tenemos que ver por el lado bueno. Que siempre el juego va a estar balanceado. Que tratan de hacer que todo esté balanceado. Y creo que es lo que dice aquí. Nuestra intención con esta medida es proporcionar una experiencia de duelos dinámica. Mediante la introducción de nuevas cartas. Al tiempo que limitamos el riesgo y la gravedad de que se reduzca la diversidad en el juego. Debido a la posible popularidad de estas cartas. Y sí, sabemos que estas cartas van a ser muy buenas. Y de todas maneras, limitadas a dos, van a seguir siendo muy buenas. Muchas personas van a abrir esta cajita. Pero bueno, quiero saber su opinión. ¿Creen que sea apropiado que hagan esto? Que desde antes y ya de todas maneras saben que en el TSG y OCG se van a limitar estas cartas. ¿Deban de hacerlo para que no nos vendan así cosas? ¿O creen que deberían de dejarlo suelto y que ya luego las limiten? Al cabo que nos van a regresar los puntos y todo eso. Díganme, ¿qué opinan? Yo lo estaré leyendo. Muchísimas gracias a todos por haber visto este video. Ya saben que para cualquier cosa de noticias y filtraciones acerca del juego. Están en el lugar correcto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.